Esta mañana se efectuó el inicio del programa Buen Fin, el programa más importante del año. El presidente de Canaco, Juan José Abraham Dager, comentó que más de 10.000 puntos de venta abren hoy sus puertas bajo el logo de este esquema comercial, que durante cuatro días brinda oportunidades a los compradores adquirir sus bienes y servicios. Buen Fin es todo un acontecimiento, es una fiesta de unidad del comercio organizado del país. Es la fecha en que los empresarios de diferentes giros se unen para avanzar en un mismo sentido, como resultado del éxito de este programa en ediciones anteriores. Juan Manuel López Campos, tesorero de la Concanaco, comentó que el Buen Fin se puede incrementar las ventas en el comercio al tener unas cifras al 6% porque es el segundo año que participa en el sector turístico y está promoviendo los destinos mágicos y viajes en todo México. Creemos que este Buen Fin se pueden incrementar las ventas en más de lo que se estimaba en el comercio para el que teníamos unas cifras alrededor del 6% porque este es el segundo año en el que participa el sector turismo. El sector turismo ya se incorporó al Buen Fin y está participando especialmente promoviendo los pueblos mágicos y el programa de sector de Enrique de la Madrid que se llama Viajemos Todos por México.